Señoras y señores, bienvenidos a la reta de esta semana. Llega las nuevas caras, llega la nueva era, llega el segundo split de la Kings League y por eso estamos aceitando motores, estamos viendo qué traen estos chavos. Déjenme mostrarles la reta, ustedes ya lo vieron en el título y en el thumbnail, pero déjenme presentarles a un viejo conocido para ustedes. ¡Se llama Viejito Flores! ¡Viejito Flores! ¡El matemático de las canchas! ¿Cómo estás Diego? Bien, bien, gracias. Hoy estará las nuevas caras del peluche Caligari y justamente Diego sobreviviendo, ¿no? Ya eres el anciano, ¿te das cuenta? ¿Qué se siente ser el veterano de este equipo? ¿Cuántos años tienes? 18. 18 años siendo el veterano. Soy el viejo más joven. ¿Cómo te sientes Diego? Pues bien, emocionado por esta nueva etapa que vamos a vivir con este nuevo equipo. Perfecto. Pues bueno, serás el encargado de presentar la reta y ir por primera vez a las caras de este equipo. Ok, me parece bien. ¿Quién tienes? ¿A quién traes? Bueno, primero al portero, Paul Cruz. ¿Cómo estamos? ¡El dos! ¡Bravámos! ¿Cómo estamos? ¡Estamos con todos! ¡Mi papá! Aquí vinimos a... ¡El pulpo! ...a enseñarle unas clasitas de técnica acá a nuestros precios. Y el que soñó desde que era todavía más chiquito estar en este equipo... ¡El Zurdo Moyo! ¡Bien! ¿Qué onda, banda? Nada, contento de estar aquí. Gracias por la invitación y emocionado y nervioso, ¿no? Por el inicio del segundo split, pero vamos con todo. Era un sueño estar acá y por fin se logró, ¿no? Así que vamos a romperla por el peluche, banda. Eso, 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 que se vea la chingada Yolo, ¿cierto? Lo que dijo, lo que dijo pinche Yolo. Sí, cierto. Tonto. Y si creían que no se puede poner más compacto, mira, porque se pusieron así en estaturas. ¡También está Donovan! ¡Eso! Ese sí, para que veas desde chavito, este, que eres todo en este equipo. Esa foto lo tiene todo claro. No, pues agradecido por la oportunidad acá con peluche. Pero este podría ser el equipo denominado Los Diegos, mira, voltense. Los Diegos, mira. ¡Ay, los Diegos! Para que vean que Diego sí tenía presupuesto para tener todo. Y falta el otro Diego. Falta el otro Diego. Déjenme representarles. Representarles. Se puso nervioso. Así es que, es que estar, estar con la leyenda. Ay, estar con el pionero. Ay, Don Werever, tu morro. Bienvenido. ¡Saluditos, saluditos! Hoy venimos, ahora sí, ya entrené, la verdad, la otra vez andaba malito de la pierna. Y de la cabecita. Y de la cabecita. Y del ánimo. ¡Ajajajaja! ¡También está Humberto Gutiérrez! ¡Qué gusto, volver a la rejeta! La cara bonita de este equipo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Todavía está el tío Lomi. ¡Qué gusto estar con ustedes, muchachos! Como siempre, ya extrañaba, después del parón que me dieron… ¡Hala! ¡Hala! No, porque no hubo retas. Se suelen las retas. Comenzamos con el tiro al ángulo de la muerte. ¡Humberto Gutiérrez, dos puntos! ¡Humberto Gutiérrez, dos puntos! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! Humberto me mandó un mensaje para ser jugador once. Exacto. Que él no iba a hacer tryouts. Sí, que él no iba a hacer tryouts. Oye, nada más lo que te dijo Andresito Guardado. ¡Uy, casi! ¿Cómo tomó Yolo y, sobre todo, Donato? Oye, Donato sí es cierto que lloró mucho porque no estabas. La verdad es que no sé porque me bloquearon al instante. ¡Oh! En exclusiva. En exclusiva. Me bloquearon, me dejaron de seguir y… ¿Meta te bloquearon? No, no, no. Lo bloquearon. Bloqueado no, pero… ¿Sí te dejaron de seguir? Mucha gente me dejó de seguir, sí. ¡Ah, no! La mano. Las redes. Para los tres güeyes que lo seguían. Para puro bot, puro bot, te dejó de seguir. No, si Chero me dejó de seguir. ¡No mames! ¡No! Ese sí te dejó de seguir, ¿no? Ese sí me bloqueó. La liga lo dejó de seguir a él. Yolo es buen pedo, ¿no? No, muy buen pedo. Yolo y Donato, la verdad. Donato me escribió y… No mames, Donato ni está. Donato no existen, son los papás. Y Yolo igual me dio las gracias y todo bien, terminamos ahí en buenos términos. Pero ellos sabían que quería estar acá, así que dieron todas las facilidades. Eso, eso. Vientos. Sí es futbolista. Esa declaración es futbolista. Venga Moyo, ¿contra quién vas? Sí, claro que sí. A ver Paul, ¿a ti qué te dijo Germán? El Moyo. Ni me conoce, creo. Fuerte declaración. Hermano, ¿sabes ni que es un balón, cabrón? Sí, no, bueno. Los que se acercaron conmigo pues fueron Paul Font, mi entrenador y el director deportivo. Igual. Y fueron ellos los que dijeron el descarte. Sí. Yo voy a jugar, eh. Yo voy a jugar en el... ¿Por algo pasan las cosas? Si no quiere mi director político jugar un partido, voy a jugarme nada más. Estoy de acuerdo. Tenía que hacer así. ¡Eso! ¡Salimos! ¡Qué bárbaro! No le hagas mucho caso a ese tiro de mi hermano. A ver qué traes. ¡Qué bárbaro, Monti! ¡Upa! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡No! ¡Uy! La metió por el hoyo. Oye, ¿y ese güey atrás trabaja con nosotros, no? Sí, es amigo de nosotros. O se lo está chingando. Para no dar... Spoilers del segundo split, para no dar ventajas, no vamos a meter ninguno. Se lo están guardando, ¿no? Lo estamos guardando. Venga. Sí, porque luego fallaba unas el mollo, que hijo de... Y lo han hecho bien, eh. Todos los goles que no metió en Chamos los va a meter aquí. Veintinueve goles. ¡Uuuh! ¡No! Bueno, muchachos. Este... 0-0, pero es nada más calentamiento. Porque lo bueno, llegará con el siguiente reto, que es el... ¡Crossball Challenge del Purgatorio! ¡Ah! Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí te lo voy a dar al ángulo. Ahí sí. Dieguito, ¿qué sería hasta ahora de los conocidos, de los que se saben? ¿Cuál sería tu siete inicial en la Kings? De los que se sabe. Está... Está difícil, eh. Uy, ni siquiera por cero pudo. Sí. De portero, a Paul. ¡El sol! De defensas, obviamente, a mí. ¡Ah! ¿Ya vas a jugar de titular, por fin? Sí. ¡No mames! Dieguito ya quiere jugar de titular, güey. ¡No mames! Con Paul Aguilar. Tú con Paul. Mira nada más. Mira nada más Rabona. Mira nada más Rabona. Los tres. A ver esa. A ver. A ver. La verdad, la verdad me iba a meter de Rabona a un portero, pero mejor dije, lo voy a hacer la del celular, se la comió toda. ¿No? ¡Yo! ¡Vamos! 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 ¡Engañando totalmente! ¡Vamos! ¡Vamos! De medios... Moyo. Y de delanteros... No, estuvo bien. ¿Al Moyo y a quién? Ya no hay. Ni Donovan. ¡Aaah! ¡No, güey! Estás metiendo el problema. No te quiero decir lo que estás diciendo. Dije siete inicial, no ideal. ¡Uy! O sea, se acaba de perder la titularidad, Diego. Ya se la había ganado y se la acaba de perder. Por sus barbaridades que dijo, enséñale. A ver si tú sí la entendiste, Moyo. No, es que... O sea, dijo que era un siete ideal de la 15, porque metió al Tito Villa de delantero. ¡Uuu! Dice, de presidente a... ¡A Donato! A Donato y a Yolo. Y a Cángel. Y a James. Y a James. ¡Mira! ¡Mames! Casi se rompe el pie. No me digas. Está bueno el podcast. ¡Aaah! ¡Rompecero! Que buen podcast, ¿no? Sí. Hoy hacemos reta, ¿no? ¡Hoy! Este es según que juega, ¿no? Según esto, que juega muy bien con los pies. Claro. Vamos a ver. Porque con las manos tampoco. Pero con los de su hermano, cabrón. Ese es el que juega bien con los pies. Sí, cabrón. Que tiene pie de atleta. Es podólogo. Ahí está. ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué golazo! Hubiera entrado en el otro reto esa. Ese era en el otro reto. ¡Puta madre! ¡Qué la verga! ¡Uy! 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 Dos a cero. Dice puta cero. Tranquilo, Humberto. Tranquilo, Humberto. Tranquilo, Humberto. No, se dejó en ridículo. ¡Ah, somos equipo! ¡Uy! ¡Te está ganando por cero! Pensé que era individual, güey. Pensé que era individual. ¿Somos equipo? Pensé que era individual. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Uy! Matías Bozo. ¿Quiere decir? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Cerca, cerca. A ver, Moyo. Oye, pero ¿cómo le dicen? ¿Moyo o Bozo? Es Bozo. Es Bozo, ¿no? Es su versión compacta. ¡Mirad lo que sí es! ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Bosito! Realizado mexicano. Pero ¿es mollo o Bozo, güey? No sé. ¡Ahí se va! ¡Ustedes se los dedica a ustedes! ¡Bosito, mollo! ¡Mateas, mollo! ¡Mateas, mollo! ¡Mateas, mollo! ¡Venga! ¡Festejo, güey! ¡Aunque la cagues, güey! ¡Eso! ¡Que va! ¡Si fue! ¡Si! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! ¡Combia, gombia sabrosita! Nelson Garcella, compay! Vamos a ver su potencia cuando se pongan a prueba con el tiro de potencia de cancha a cancha de la muerte del infierno. ¡Ah! ¡De la niña hueca en el cementerio negro! Desde el área, tiene que tirar sin que vote los puntos, votando una vez un punto. Les voy a decir la verdad ahora sí, ahí va. ¡Ahí va! ¡Pum! ¡No mames! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Este güey de defensa sabe despejar, güey. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Qué güey! ¡Qué malo! ¡Se emputó, güey! ¡Ahí va! ¿Listos? Perdón que me cruza, eh. Mira, así le voy a hacer gol cuando juegue un partido, vas a ver. Chevo, no quieras jugar un partido, porfa. Esto lo está viendo el profe Chevo, eh. ¡No! ¡Oh, güey! ¡Hay que ver hacia dónde vota! Si lo está viendo para allá meterle. Sí, ya. ¡Muita madre! ¡Muita madre! ¡Ah! Sí, porque ese güey vive con los de Tijuana, güey. Entonces, ten cuidado. ¡Ay, cabrón! Los chihuahuenses... ¡No mames! ¡Esto qué fue! ¡Gracias! ¡Dos puntos! ¡Pum! ¡No mames! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Sí! ¡Eso! ¡Se rompió el cero! ¡Se rompió el cero apenas, cabrón! ¡Después de 16 retos se rompe el cero! Tonto, cabrón! ¡No tonto! ¡Se tenía que romper el cero! ¡Ahora sí! ¡Nooo! ¡Qué pendejo! ¡Para hacer eso mejor de así como yo! Venga, venga, mollo Vicente Matías Bozo No Si Bozo Si Bozo Y el Pony Ruiz hubiera tenido un hijo Ahí está el mollo Nos trajimos al diestro mollo Uy, se encabronó Pensaba que se trataba de pegarle fuerte y con rencor Te me vas cambiando de tinte, eh No, bueno, no mames Ahora tendrá que ser dorado Ta, 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 el que no te reparte el queso No puedo cargar todos los puntos yo ¡Ándele! No mames ¡Eso! ¡Mira! ¡Oh, se pasó! ¡Ah, qué buena! Casi la llega a Sarmitis Tapalapa A ver el Diego Según jugó en la Colman El Donovan se llama, no se llama Diego Digo, el Donovan Por eso yo decía el Diego ese Ahí está, mira No mames No, nunca Están muy mamados, ¿no? Estos güeyes Es que güey Esto hazlo audio, hermano, mejor ¡Uy! Sí ¡Ah, no! ¡Toma! ¡Mécil! ¡Pinche! ¡Mécil! Ahí vamos, vamos, vamos A ver ¡Ay! ¡Casi! Ya casi enroscaba esa, ¿eh? Curveo hacia el otro lado ¡Uy! ¡Cuatro, cuatro! ¡Venga, así lo sacamos! ¡Ay! ¡Eso se puede! Y se acaba el video Y se acaba el video ahora No, no, no Pero que aquí viene la técnica individual No se vayan los ¡Gol olímpico de las llamas del infierno! ¡Ah, sí! ¡Es el mejerio negro! ¡Ya, tírale, ridículo! ¡Ah, no! Te gusta la presión, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Te desesperaste! ¡Te desesperaste, Pol! ¡Vamos! ¡No se pierden! ¡Vamos! Confíense, pendejos. El que ríe al último, ríe mejor. Ah, es derecho. Y dice, no le gusta el fútbol. Virga, güey. ¡Uy! ¡Ah! ¡Sácalas de la talaza! Siete a seis y dice... ¡Sí! ¡Siete a siete! ¡Golazo! ¿Qué pruebo tienes, Gabriel? Sí, lo pobreo, bro. Lo pobreo. ¡Fuera! 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 ¡Llamas del infierno del purgatorio! ¡Qué fácil! ¡Del Cementería Negra! Para eso son estos ejercicios. ¡No se conocen! ¡No se conocen todavía! ¡No se conocen! ¡No se conocen! ¡No se conocen! ¡No se conocen todavía! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Toma! ¡Fuera! ¡Qué bonito juega! ¡Déjala! ¡Afuera! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Viva! ¡Mátalo! ¡Aquí varo! ¡No se conocen! ¡No se conocen! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No se conocen! ¡Le iba a agarrar con las manos! ¡Ahí está! ¡Ya me preocupé hermano! ¿A quién le vamos? ¿A la queremos que nos ganen? ¡14-10! ¡No mames! ¡Buena! ¡Qué buena! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Tráenle un circo! ¡Gírale! ¡Gírale! ¡Ay, ay, ay! ¡Tómalo! ¡Qué bueno que la dejaste pasar! ¡Buena pantalla idiota! ¡12-12! ¡Ah, se saca del otro! ¡Bien! ¡15-13! ¡No! ¡Eso! ¡Buena Donovan! ¡No le gusta! ¡Vámonos! ¡Los hermanitos Montiel! ¡Cuidado con esa canalla! ¡Los hermanos Coliotto! ¡Cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Claro! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Y ya se pusieron a dos! ¡Ah, mira! ¡Ay, pues! ¡Fuera! 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 ¡Mirala! ¡Gol! ¡Preso! ¡Ya los traemos! ¡Lumas! ¡Lumas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Fuera la cabeza de cubo! ¡Siempre hay otra ventana ahí! ¡Eso! ¡Háblense! 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 ¡Buenas! 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 ¡No era quitado y sí! ¡Pasale a Lombe! ¡Sí señor! ¡Esto lo llevo! Lleva la cueta chavo Buena Buena No ha matado Buena Buena ¡Mátalos! ¡Ladimos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ah! ¡Bien bajado! ¡Bien bajado! No hagan esos esfuerzos ¡No! ¡Ahí está! ¡Dime! ¡Bien! ¡Bamela ahí! ¡Bien bajado! ¡Ah! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Aquí le siguieron! ¡Mano! ¡Mano! con el judo ese yo creo que lo trajeron bueno, nos decía falta alguien con el judo hay que hablarnos ahí ya es nuestra ya es nuestra ándele señor a huevo fuera no se puede con esas cuidado fuera tenia que ganar el peluche Caligari ganamos todos exacto bueno muchachos gracias por ser parte de este pinche pedo porque se va a poner muy bueno Donovan bienvenido al peluche Caligari muchas gracias todos tus goles tu sacrificio como no tus redes sociales en Instagram me encuentran como donovan-mtz y en Twitch como el Donux se nos estaba botando a la cuenta va a la cuenta apoco tu crees que se puede vivir de esto ni que se pudiera vivir de redes y dos dios ya 60 mil escoge escoge cual escoge bien tu presupuesto todas mis redes son la misma así que es zurdo mollo 10 un gusto estar con ustedes bienvenidos mis peluches de toda la vida ahora si vamos a ganar venga cabrones el omelomelín ahí estoy Instagram estás jugando con nosotros una vez estás jugando siempre con los contrarios es la intención hay que darle hasta el contenido Humberto Gutiérrez un gusto como siempre bienvenidos muy cracks muchos puntos yo soy Humberto Gutiérrez en todas las redes uno en un millón mi libro acá está apareciendo George libro hay que comer el libro libro que libro ni que vivieras de los follow ni que pudieras vender algo con eso Paul Cruz pues un honor estar aquí gracias a la confianza de los precios vamos a darlo todo y pues y los vice los vicepresidentes y los vice y los vice vicepresidentes presidentes de la Queens ¿no? de la Queens ¿soltando facts? cualquier pago cualquier pago ilegal dile al tesorero me pasas tu whatsapp allá afuera el único futbolista con una carrera universitaria el matemático gracias por la invitación precios pero gracias a tus papás porque te dieron educación hermano pero también es comunicólogo ¿no? habla increíble es tiktoker también y vende la mercancía también ¿no? del peluche ¿la verdadera o la...? pues mira la verdadera es la que exista ¿no? y pues no a mí no me siguen no ¿qué sorpresas nos tienes? yo me engento ¿eh? ¿qué sorpresas nos tienes? no sé yo no sé mejor que se enteren ahí en tiktok y todo lo que yo hago ni yo sé qué hacer es que tú eres de la consentida de la liga de la liga de todos todos me aman venga muchachos pues sigan las redes del peluche caligari también y todo lo que tenemos para ustedes porque nos faltan un par de anuncios señores nos vamos pase la chida nos vemos en el cine y en la cancha también bye tírale pinches idiotas de qué hablas es cierto ah y va ha sido asustado voluntariamente se la tenía guardada en el penal uy ay el jefe se quitó uy ya tenemos la segunda desaciliación voluntaria le dieron en la joroba ah tiene lentes no le pueden pegar Vale, una, dos, tres. Vale, una, dos, tres.